¿Cómo hacer ver que escuchas a tu mujer? Toma uno. No. Toma tres, cuatro. ¡Claca! ¡Hola! Soy tú. Vamos a ver cómo los hombres pueden pasar en un mal trago. ¡Qué tío! ¡La, la, 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 la. El truco está en las frases. Sí, tienes razón. Sí, es verdad. Ah, sí, cariño. Sí, tienes razón. ¿Qué tal? Y sobre todo, asentir con la cabeza. Sí, cariño, sí. Ah, vale. ¡Corte!